Hola a todos, bienvenidos a mi canal en YouTube. Mi nombre es Gretel Torres, hoy nos encontramos aquí para organizar alguna de las formaciones del proyecto Cien Fuegos por la Vida. Me encuentro con una de sus miembros, Lidys, y me ha dado la excelente noticia de que ha encontrado un medicamento para la pequeña Nati y ahora me hará entrega de esta bendición. Bueno, aquí nosotros recibimos de una de las casas de recogida del proyecto Cien Fuegos por la Vida, el besoato de Bencilio, tan anhelado por ella para ayudar a Nati. Y aquí el proyecto Cien Fuegos por la Vida, del cual ella también hace parte, hacemos entrega para que ella se lo haga llegar a Nati hasta su casa. Muchas gracias, Lidys. Estamos para eso. Ha sido de gran ayuda. Y bueno, nada, aprovecho para de esta manera iniciar el video de hoy y continuamos. Hasta pronto. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! 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 Ahora con la erosión del dengue, ahora la vuelve otra vez, para atrás vuelve otra vez. A ver, aquí me escribieron uno bien grande que dice... Hola, bueno te lo voy a leer para que escuches, para que escuches. Hola, vi el video y me causó mucho dolor ver a esa bebé así. Quiero saber si la niña lo que tiene es la picazón esa que anda. Yo estuve a mi nieta de 11 meses así en Cuba y mi hija se lo curó con un líquido que venden los veterinarios que se llama Azulín. Es increíble, pero se le echó de todo y nada le hizo. Nada, solamente ese líquido lo curó. La bañas primero y después le aplicas eso. Y no se metan las manitas en la boca ni nada de eso. Fueron dos puros y fue maravilloso. Azulín... no, no conocen, no saben. Nunca he escuchado a Azulín. ¿Qué es? No sé. Habría que preguntarle a algún veterinario o algo. Pero mira, grábate, grábate eso. Azulín. Eso ahora yo lo anoto en un papel. Sí. Y la niña lleva así, por lo menos tres meses, se la nivela y vuelve otra vez. Se la nivela y vuelve otra vez. Así, así, así. Y bañándola con de todo. No es que... Le da antibiótico y no es que sea por falta de... No, no, es que es para atrás otra vez y vuelve y así. Y no todo tipo de yepa tampoco la hace bien. Porque lo tiene que quitar. Aquí otra muchacha me preguntó que le pregunte si... Le pregunta al médico si la logratadina de 5 miligramos como antihistamínico oral pudiera ser. Y además la crema de hidrocortisona, un por ciento para la piel. Ya después te lo he escrito para que tú... Tu pregunte. Tu pregunte. Tu pregunte. A ver. Tu pregunte. A ver. Qué constante. Bueno, es que yo le he explicado a las personas que realmente... Tú has probado con varios remedios caseros. Mira, búscate la mata llamada pendejera, exprímela con un paño y ese jugo verde que suelta, se lo untas a la niña. Luego de media hora la baña con agua calientica y gel de baño. Verás que resulta. Yo se lo hice a mi bebé. ¿Sabes lo que es pendejera? Sí, la pendejera es frita casi mi alma y nada más. ¿Lo has usado? Esa nunca la usaba porque nunca había. Yo he hecho los remedios caseros que yo sé de la verbena, el de curdiamol, de la guayaba, el guacamayón. Mira, mira que hay uno en mi vida. Mi niño también cogió hoja de guayaba y el bejuco de curdiamol. O si no con anamú. Pero bueno. Mira, si tienes el de pendejera, pues prueba el de pendejera. Aquí con así, con de amor. Y el baño. Vaya le sirve con de amor. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Mira, lo de la pendejera no sabía, sin embargo. Pues mira, si lo tienes a mano, prueba porque hay que probar, hay que probar. En esta casa de mi mamá y mi mamá está allí. Hay que probar. Hay que probar. Hay que probar lo que sea. Y además, bueno, con lo que te traje. Con eso, sí. Estoy agradecido. Y bueno, de verdad les agradezco mucho todo lo que están haciendo, lo que han hecho con mi niñita. Porque no es fácil lo que he pasado con ella y lo que está pasando ella con estas calores que hay. La piel como la tiene. La he tenido bastante chivadita con la piel. Todavía la cabecita sí la tiene. Que yo no sé, ahorita como yo voy a ponerme ahí. Mira, mira, mira. A limpiar eso. Ya le lavé la cabeza ahorita. Lo que tengo que ver es como yo le he hecho el benzoato de... ¿Cómo se llama esto? La violeta es enciana esa para que le seque lo nacido así. Tiene la cabecita llenita. Antes no me salía. Ahí está. Aquí atrás. Ahí está. Eso con mucho cuidado porque los niños... ¿Sabes? Con la manito. Sí, con la manito. Sí, con la manito. Ya se me pegó de grabar nuevamente el nombre del medicamento que me traí. Sí. La... La violeta que me regaló, el poquito que me regaló a Ineri. Eso es lo que le ha secado a los nacidos. Bueno, te recuerdo el día que viniste que estaba supurando, y supurando, y estaba supurando y ya no está supurando. Yo estoy bañando con la manzanita. Yo desde que me dijo que tenía eso, vine. Vino porque bueno, ya sabía de la niña porque tu mamá pasó por la casa. Sí. Sí. Y... Y... Y le pregunté. A ver si va resolviendo. Vamos a estar rápido. Sí, pero... Pero bueno, gracias a Dios le... Sí. Y entonces para el dengue que... Claro, claro, claro. Por eso te pregunto porque... Con el dengue generalmente lo que hacen es eso. Sí, vinieron hoy y fumigaron. Sí. No es más. Hacía tiempo que no venían a fumigar aquí. No, tienes que usar mosquitero. La niña tiene mosquitero. No, para ustedes. Para ustedes. Para ustedes porque... A ver mi niña. ¿Hm? ¿No qué es? Ella no te va a hacer nada. Te cuento. Ay, Natalie. Hoy Natalie está... El problema que ya se ve. No, ella me regaló la sonrisita de hoy. Ya se ve. Y ya tengo que esperar para la próxima. Ve, mira todavía como tiene... Para la próxima. Mira como tiene la erosión roja. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, mediante esa misma erosión, se empieza a reventar por ahí. Porque así pasó la otra vez. Ya llevamos feces que todo el bronquio. Bueno. Míralo en la cara. Me ticúa. Mira a la obera que viene. Hola. Hola. Sí. Mira a la obera. Mira a la obera. Natalie, a ver los zapatos. ¿A ver los zapaticos? A ver. Eso es genial. Señale los zapaticos a... A tu hermanita. Estas de Malapu. Eso sí. Un día lo van a encontrar bien, otro día van a encontrar... Sí, eso sí. De carácter. Son muy cariñosos, son muy... Qué se yo. Pero tienen un día de... tener el moñito virado. Sí, sí. No, pero ella siempre me regala alguna sonrisa. Porque ya ahorita se sonría. Ya eso, es poco a poco. La parte que está acaba de levantar. Claro. Está enfermita. Así mismo. Bueno Natalia, me voy para que sigas descansando Me voy preciosa Pero vuelvo pronto Y Dios mediante con buenas cosas Buenas bendiciones Buena energía Me voy chica para que descanse Sobre todo ella Ya Bueno mi vida Bueno mi amor Gracias por todo Muchísimas gracias a ustedes y a todo el mundo que me está ayudando Gracias, gracias De corazón Yo sé que eso es un alivio para ti Que la niña se sienta mejor Que se pueda ayudar con algún medicamento Por lo menos con los medicamentos Que es lo que más falta hacer Sabes que aquí con los medicamentos para encontrarlo Tienes que ser maduro Bueno ya vendría a ver si se mejora con esto Y bueno seguir pendiente Porque yo voy a seguir pendiente de ella Bueno mi amor Nos vemos pronto Pártate bien Cuídate para que te mejores pronto Bueno preciosa Giselle Giselle Nos vemos pronto No hay queso Penosa 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 Me quita dando la peli Pártate bien Gracias a muchos Adiós Bueno amigos y así despido el video de hoy Ya hemos visto la pequeña nota Hasta pronto Bueno Chao chao Hoy si no vinieron a piecito No, bicicleta Muchacha Con eso cae El sol estaba fuerte 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 Gracias.